Y no sé que el siglo simple que me quiera por mí, mi amor no llegará hasta tu fe. Y sin embargo te llevo en mi ser, como una loca y sencilla obsesión. Y si no te rogas no vuelves, me da el corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.